Tú sabes que eres bebé, porque lo niegas Si cuando estábamos solos, tú me entregaste el corazón Tú sabes que eres bebé, porque te adegas Si cuando no había nadie, tú me besabas con gran pasión No me quedo en los remedios, solo coger la escopeta Porque la mujer que quiero, me han salido coqueta No me quedo en los remedios, solo coger la escopeta Porque la mujer que quiero, me han salido coqueta Coqueta, ¿por qué no tienes razón? Entérame a mí, dame tu calor, coqueta Coqueta, ¿por qué no tienes razón? Entrégate a mí, dame tu calor, coqueta Coqueta, ¿por qué no tienes razón? Entrégate a mí, dame tu calor, coqueta Coqueta, ¿por qué no tienes razón? Entrégate a mí, mi mamá, con toda tu pasión Coqueta, ¿por qué no tienes razón? Entrégate a mí, dame tu calor, coqueta Coqueta No me queda otro remedio, solo alejarme de petra Pues si yo lo pienso mucho, lo que cojo es la coqueta Coqueta, ¿por qué no tienes razón? Entrégate a mí, dame tu calor, coqueta Tú sabes que yo te quiero, con todito el corazón Coqueta rica, te digo, dame tu amor, dame tu amor Coqueta, ¿por qué no tienes razón? Entrégate a mí, dame tu calor, coqueta 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 Coqueta, ¿por qué? No tienes razón Entérate a mí Dame tu calor, Coqueta 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 No me importa que me digan Coqueta Porque yo sé que estoy en algo Coqueta, ¿por qué? No tienes razón Entérate a mí Dame tu calor, Coqueta 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 Música Porque no tienes razón Entrégate a mí Dame tu calor Con ella Ok mi tatu Adiós Música Música Música